Bueno, seguimos con la siguiente ponencia que es el control de costos por uso de maquinaria agrícola. Los ponentes son Carlos Gómez García y Andrés Herrera Vázquez. Buenos días. Buenos días, perdón, buenos días, doctor Carlos. Pues me voy a presentar este trabajo y este y consiste en lo que es el control de costos por uso de maquinaria agrícola. En agricultura es una parte de los costos que influyen en la producción en un sistema puede ser tradicional, puede ser este altamente rentable de la agricultura. Sin embargo, verdad, pues vemos que como estamos muy empapados en esta parte porque estamos en la trabajando en la carrera de ingeniería agrícola, resulta que hemos encontrado en todos los en todos los campos de la agricultura algunos rezagos y uno de ellos es son los costos. Estos costos que no solamente es asignar un número más o menos, sino asignar esa cantidad, ese costo, considerando todos los factores que ellos representan. Entonces, por el hecho, verdad, de que el caso de que alguien no no este determina sus costos con precisión y omita algunos de ellos, pues al final, pues no lo va a poder recuperar. Y al no recuperarlos no quiere decir que no existen esos costos. Si están, verdad, pero no lo recupera. Eso se traduce o se le conoce como descapitalización. Y una descapitalización progresiva, pues hace que el negocio truene, deje de ser negocio. Entonces, en eso consiste esta parte de el control de costos. Voy a pasar a la siguiente. Bien. El objetivo es, entonces, presentar un sistema completo de todos los componentes que influyen para los costos. Y ahí es donde me he dado cuenta, verdad, que algunos de esos costos que actualmente se están, este, bueno, se están apareciendo y que son muy importantes y no han sido, pues, considerados. A mí me sorprende, por ejemplo, que he estado, pues, visitando algunos campos en zonas agrícolas alejadas y veo los peones y sacan su celular. ¿Verdad? Ese celular que tienen ellos incluso en las partes urbanas. Si ustedes ven, verdad, algunos vendedores que le llamamos marías, pues, vemos que también sacan su celular, ¿no? Entonces, eso quiere decir que están en los inicios en el uso de la tecnología de vanguardia para la comunicación. Y eso, verdad, pues, en un sistema en la cual es producir, producir alimentos. Y si estamos usando esos dispositivos, deben entrar también dentro de los costos, ¿no? Entonces, eso es una parte importante a la cual, este, hemos detectado que hay que empezar a integrar algunos aspectos que anteriormente no habían sido, este, considerados. Bien, pues, para determinar estos costos, pues, es la suma de los costos fijos más los costos variables. Todos los costos tenemos que considerarlos y agruparlos en estos dos, este, grandes rubros. Dentro de los costos fijos tendemos a la depreciación y que posteriormente la vamos a conocer como una letra D, los intereses con una I mayúscula, costos por resguardo con una R mayúscula, costos por impuestos con una I M, costos por aseguramiento con una S, y los costos variables que es salario del operador, con una iniciales que es sal, que es el salario, ¿no? Costos por combustible, bueno, ahí están todas las, este, las iniciales que representa cada uno de ellos. Entonces, los costos fijos sumados a los costos variables, esto nos representa los costos totales. Si hay algunos costos como los que yo he detectado que no están dentro de este grupo, entonces es cuestión de integrarlos. Y para eso vamos a pasar a la siguiente lámina. Entonces, aquí tenemos dos componentes que no han sido integrados a los costos fijos. Uno le voy a llamar costos por administración. ¿Y en qué consiste los costos por administración? Pues es el salario de quien maneja el stock de maquinaria. Y esto, ¿verdad? También se complementa con papelería, con el uso del internet, como ya mencionamos, ¿verdad? Hasta en la zona más alejada, más apartadas, incluso más precarias, pues las personas utilizan el internet, utilizan el celular, se comunican, la telefonía, la computadora, ¿verdad? Ahora, ¿verdad? Pues ya es un requisito que en todas las familias se tenga una computadora o algo, ¿verdad? Para que pueda uno tomar clases en línea, desde las primarias, etcétera. Entonces, esto, ¿verdad? También en la agricultura es muy útil. El mobiliario que mencionamos, ¿verdad? Pues para recibir alguna visita, pues se requiere por lo menos de alguna silla, algún mueble, por muy precario que sean. Y eso también implica costos. Y esto, ¿verdad? Cuando yo veo que los costos por administración, alguien puede decir, yo no pago por administrador, ¿no? Yo soy quien voy, administro, veo, planeo, ejecuto operaciones o doy instrucciones para ejecutar operaciones, pero no necesito contratar a alguien. Bien, pues yo lo hago también así, ¿verdad? Pero sin embargo, utilizo algunos equipos de estos, ¿no? Como la telefonía, el internet, la computadora, papelería, y lo hago a distancia. Pero no por eso no quiere decir que no tenga costos. Si a mí me cuesta pagar la telefonía del internet o eso, bueno, pues todo eso debe de estar también considerado. Y el otro costo también muy importante es los costos por otro lado de la maquinaria, desde donde lo tengamos, que puede ser un cobertizo hacia el campo y de regreso del campo hacia el cobertizo. O en todo caso, cuando están en el campo y tengan que realizar alguna otra actividad en otro campo, se tienen que trasladar. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que la máquina se enciende, ¿verdad? Y una vez que está encendida, ya está consumiendo combustible, ya se está desgastando y ya está aumentando todo, ya se están considerando todos los costos que mencionamos anteriormente, ¿no? Y eso también debemos de considerarlo para que tengamos un costo completo, integral. Y voy a pasar a la siguiente. Pues, ¿cómo vamos a calcular los costos por administración y los costos por otro lado? Como aquí tengo, en estos dos, bueno, en estos dos recuadros, dice, las máquinas pueden ser pequeñas, pueden ser grandes, pueden ser de tamaño intermedio. Entonces, el indicador tamaño es el espacio que ocupan en un cobertizo expresado en un coeficiente A, que es el área de que ocupa la máquina, entre A mayúscula, que es el área de todo el cobertizo. Entonces, de esta manera es como vamos a tomar como indicador del costo, ¿no? Entonces, aquí para calcularlo, diríamos que el costo por administración es igual a la suma de los costos anuales. Fíjense bien, estoy considerando anuales. Salario del personal administrativo, tipo de cómputo, internet, telefonía, papelería, mobiliario, todo eso lo hacemos, la suma de todos estos costos y luego lo multiplicamos por el factor o el coeficiente a minúscula, entre A mayúscula, que ya dijimos que es el área que ocupa la máquina entre el área total del cobertizo. Esto, si yo quiero, si yo lo refiero, es un porcentaje de lo que esta máquina está ocupando en el cobertizo. Como en el cobertizo hay diferentes máquinas, como mencionábamos, ¿no? Hay implementos que ocupan menos espacio, hay tractores que ocupan mayor espacio, puede haber alguna combinada que ocupa todavía más espacio. Entonces, entre más grande esté la máquina, más espacio ocupan y eso lo podemos referir en porcentaje y es el que le vamos a aplicar a este costo por administración. Mientras que los costos por traslado, pues podríamos decir, ¿verdad? Que podríamos asignar de un 3 a un 5% extra a la suma de los costos fijos anuales. Y esto, en resumen, ¿verdad? Diríamos que el costo por traslado es igual a .05, que multiplica a la depreciación, más al interés, más el resguardo y más el costo por aseguramiento. Entonces, teniendo ya estos costos calculados, entonces los sumamos a la lista que ya vimos anteriormente, ¿no? Pasamos a la siguiente y aquí tengo un resumen de estos costos. El lado izquierdo tenemos la columna donde tenemos la operación agrícola. y tenemos las máquinas que se utilizan, por ejemplo, el tractor y un distribuidor de abonos, un arado, rastra, niveladora, sembradora, aspersora, cultivadora. Esto fue para un cultivo de maíz. Y para el tractor tenemos lo que representó la depreciación anual. Si ustedes se fijan, ¿verdad? Arriba dice costos fijos por año, el interés, el resguardo, este, el costo por aseguramiento, el costo administrativo que ya está integrado y el de traslado. Entonces, todo esto es anual. Y los costos variables tenemos el salario del operador, el combustible, los lubricantes y la reparación y mantenimiento. Entonces, aquí los cálculos que se hicieron, ¿verdad? Ya están acá descargados en este resumen, en este cuadro, para el tractor. Y lo mismo para el distribuidor de abonos. El distribuidor de abonos también fue lo mismo, a excepción, si ustedes ven, ¿verdad? Que cuando se hace una operación como la distribución de abonos en campo, pues entonces va el tractor enganchado, va arrastrando al distribuidor de abonos. Y allí, ¿verdad? Si ustedes ven el costo por traslado, nada más se lo cargamos al tractor, al distribuidor de abonos, pues no tiene caso porque ya fue cargado al tractor. Lo mismo, el salario del operador, nada más es un solo operador para el tractor y va arrastrando el distribuidor de abonos. No se debe de duplicar. Lo mismo el combustible, nada más lo va a consumir el tractor. Sin embargo, ¿verdad? Los lubricantes, ahí sí consumen tanto el tractor como el distribuidor de abonos. La reparación y mantenimiento también para los dos, para las dos máquinas. Y tenemos para el arado, para la arrastra, igual, solamente se va a cargar cuando se opera para hacer una aradura, ¿verdad? Es el tractor y el arado. Nada más le cargamos el costo de traslado, todo lo demás, como el salario y combustible, al tractor, pero no al arado. Y esta sería la lista de todos los costos anuales y los costos variables en pesos por hora. Si ustedes ven, ¿verdad? Son diferentes unidades. Entonces, los costos fijos son anuales y los costos variables son por hora de trabajo. Voy a pasar a la siguiente. Tenemos aquí lo que es, lo que sería, este. Me faltan cinco minutos, disculpe. Perfecto. Bien, pues aquí tenemos también, ¿verdad? Otro cuadro en la cual tenemos los costos fijos y los costos variables. Si vemos, ¿verdad? Aquí ya lo vamos a calcular para determinar los costos por hectárea. Para eso necesitamos la superficie anual que se trabaja en cada, en cada caso, ¿no? Tanto el tractor como para el distribuidor de abonos y este, y con eso ya podemos determinar el costo fijo por hectárea y el costo variable por hectárea. La suma de los dos nos va a dar la columna final que es el costo por hectárea para una distribución de abonos, para una aradura, para un rastreo, y son los que están aquí representados al final de la columna. Paso a la siguiente. Bien, ahora aquí viene la parte interesante, ¿no? De estos costos, por ejemplo, del distribuidor de abonos, que ya vimos que nos costaba 605 pesos por hectárea, ¿cuánto de estos 605 pesos por hectárea corresponden a la depreciación? ¿Cuánto de estos 605 por hectárea corresponde al interés? ¿Cuánto de eso es al resguardo? O sea, al, todo eso, ¿no? Todo lo que tenemos aquí en el encabezado de los costos fijos y los costos variables. Por la técnica que usamos, ¿verdad? Es la depreciación anual, tanto del tractor, por ejemplo, más distribuidor de abonos, nada más voy a poner el ejemplo de distribuidor de abonos, sumamos, y la depreciación de los dos son 71 mil 400 pesos. Lo mismo para el interés, sumamos los dos, y son 15 mil 427, y así vamos sumando todo, y ya lo tenemos en pesos por año, tanto los costos fijos como los costos variables están en las mismas unidades. Esto, ¿verdad? Entonces sacamos el porcentaje. Del costo total, ¿qué porcentaje pertenece a la depreciación? Y vemos que es el 41.2 por ciento. Del interés es del 8.9 por ciento, y así vamos sacando los porcentajes en cada uno de ellos, y la suma de esos porcentajes debe dar el 100 por ciento. Entonces, teniendo esto, ahora sí ya vamos a ver que le cargamos el 41.2 por ciento a los 605 pesos que nos cuesta la distribución de abonos, y eso corresponde a 249.6 pesos. Y así lo hacemos para todos los demás, vamos cargándole el porcentaje que corresponde en cada caso, y la suma de todos estos porcentajes, montos que ya fueron calculados, sí, que están aquí, ¿verdad? Nos da 605.75, pues, por hectárea. Eso quiere decir, ¿verdad? Que en cualquier momento, pues, alguien, o sea, yo como si tengo una máquina, ¿verdad? Podría decir, ¿cuánto llevamos de depreciación? ¿Cuánto llevamos de interés? Y estamos en el mes de septiembre, ¿verdad? Y diríamos, oye, pues, apenas tenemos la mitad de lo que deberíamos de tener, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que tenemos que apurarnos porque el año está por acabar, y necesitamos dar mayor uso a esta máquina, a estas máquinas, ¿no? Para poder tener los costos, para que no, no salga, para que no, este, se nos incrementen, ¿eh? Al final en la producción. Voy a pasar al final. Y las conclusiones. Dice, un buen control de costos por uso de maquinaria agrícola no debe omitir ningún rubro que signifique alguna erogación de dinero, mismos que deberán recuperarse a lastimarlos el costo por cada hectárea trabajada, de donde se desloza la parte proporcional que a cada rubro le corresponde, y de esta manera, saber en dónde está el dinero de cada rubro del costo total, y cuánto asciende el monto respectivo, ¿no? Entonces, esta es la conclusión, ¿verdad? De lo contrario, si no recuperamos los costos, nos descapitalizamos. O la agricultura se descapitaliza, el agricultor se descapitaliza, ¿no? Y al final no tiene dinero para volver a comprar otro tractor o otra máquina, porque se descapitalizó. Y eso porque los costos no fueron recuperados. Bien, muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Carlos, por su por su ponencia, felicidades, y este, me da gusto saludarlo por este medio. Gracias. Muy, este, importante hacer este tipo de análisis para, este, llevar un control, ¿verdad? De cuántos son los gastos que hace sobre todo lo que son los agricultores. Y bueno, tiene una pregunta, ah, bueno, tiene preguntas aquí en el chat, permítame tantito para poderlas ver. Ay, disculpe, perdón, han considerado considerado realizar entre los productores cursos de capacitación sobre los costos, gastos y utilidades. Bien, eso es una de las partes importantes que es lo que tiene que ver la extensión, ¿verdad? Y esto muchas veces se ha hecho a través de estudiantes cuando ellos realizan algún trabajo, puede ser un trabajo de tesis, y entonces ellos tienen que ir a campo directamente y ver cuál es el rendimiento de las máquinas agrícolas para poder determinar estos costos. Entonces, la extensión, yo creo que aquí nos hace falta como grupo de profesores y de estudiantes, salir más a campo y estar en contacto y hacerles ver la importancia de determinar esta parte que son los costos para realmente saber, ¿verdad? Si es que la agricultura que ellos platican es negocio o solamente es un espejismo. Muchas gracias, doctor. También mencionan que muchos se confían los productores por los apoyos también que brinda el gobierno y que quizá por este motivo no hay tanta preocupación. Bien, es cierto, ¿verdad? Generalmente hay estímulos como para comprar maquinaria agrícola, las reglas de operación del azader, pues se estimula hasta con 150 mil pesos para comprar tractores arriba de 200 caballos. Sin embargo, estos 200 mil pesos no quiere decir que el tractor no los valen porque es una ayuda. Cuando uno determina los costos, no nos debe importar si hay subsidio o no. Los costos están y tenemos que considerarlos porque no se sabe, ¿verdad? Si estos programas de apoyo persistan en el futuro y si no persisten, el agricultor debe tener considerado los costos para no recurrir. o sea, ya no tiene que, ya no va a poder tener este la ayuda gubernamental, ¿no? Pero él debe tener la capacidad de que lleve, pero los costos. Eso sí. Bueno, pues muchas gracias, doctor Carlos. Hasta luego. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.